Fonti, Rocío, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día para todos. Situaciones particulares que se viven en la ciudad, y en general lo que es en el ámbito o ese sueño, ese deseo de tener una vivienda propia, vaya si es difícil, y si no alquilar. Bueno, aquí está la historia de Dayara, junto a su pequeña hija, que desde hace tres años vio aquí en la zona de Juan Canals, a metros del Boulevard Oroño, de Juan Canals, al 2600, estamos a 100 metros aproximadamente de calle Oroño. Bueno, ella construyó su hogar aquí, en la parte trasera de lo que es una fábrica de grúas, y la tragedia golpeó la puerta de su casa, estamos hablando de un incendio con pérdidas totales. Bueno, aquí está, Dayara está con su pequeña hija, y de fondo está lo que ha quedado de tu casa. Bueno, contanos primero qué pasó con este incendio, Dayara. Yo de jueves a domingo entro a trabajar a la casa de una chica, que ya va a eventos, y ese día, como día y cuarto, por ahí, yo me fui acá, y a las 12 y 50 me entra una llamada de una vecina. Me llama, me llama, y atiendo, y no conectaba, no tenía crédito. Y después, como la... No, y entro a WhatsApp y me dice, mira tu casa, y estaba todo prendido a fuego. Nada, la llamo a la chica, le digo, me tengo que ir, tengo que ir a mi casa. Y cuando vengo acá, yo estaba todo derrumbado, todo, todo para abajo, y me dice... Y bueno, los vecinos me dijeron que la puerta estaba abierta, y lo único que se alcanzaron a llevar un esmar de 50 pulgadas que yo tenía, y la garrafa. Después todo lo otro, prendió fuego, todo, todo, perdí todo. O sea, todas las cosas mías, de la nena, todo. Aquí está el punto, el incendio, Rocío Fonte, vamos a expresarlo, se da por un robo. A través de un robo ocurrió. No, y yo veía los videos porque no se podían acercar, la puerta estaba abierta, pero se ve que prendieron del lado de la cama, porque de aquel lado venía el fuego para acá. O sea, te robaron y luego te prendieron fuego la casa. Sí, todo, todo, perdí todo, no. O sea, nos quedamos con los puestos. Gracias a Dios, desde ese día pude llegar a recibir ropa para ella. Después no, no recibí ninguna ayuda más, más que el del desarrollo social, que me dio 50 mil pesos, que qué van con 50 mil pesos. No recupero ni siquiera lo que perdí. Nada, y eso. Ahora, Daira, estos delincuentes, la verdad, la maldad total y absoluta en hacerte esto. Sí, no sé, yo hace tres años y medio que estoy acá, nunca tuve problema con nadie. No sé por qué pudo llegar a pasar eso, sola con ella. A ver, estás en un lugar particular, recién hablamos de la problemática de alquilar una casa, de conseguir vivienda. ¿Esto lo construiste vos, vamos a decir, de alguna manera, en la parte trasera de una fábrica? De una fábrica de grúas. Sí, esto era un basural. A mí los vecinos me ayudaron porque yo cuando ella era chiquita no tenía dónde dormir, dónde vivir. Y entonces cuando yo llegué acá dije, no, no me quiero hacer ahí, si se veía re chiquito. Y después ellos me dijeron, vamos, vamos, vamos a limpiar y nada, limpiamos todo. Y me hice mi casa. Primero era un ranchito más chiquito de lo que yo tenía. Entra una cama, una plaza nomás, nada más. Y después me fueron regalando así chapones, todo eso, y me lo fui armando hasta que tuve mi pieza bien acomodada, ¿me entendés? Que podía estar con mi hija, no me llovía, tenía piso, todo. Antes no, antes me llovía, tenía pieza de tierra, re feo. Y ahora no, estaba bien acomodada. Tenía dónde dormirme, ¿me entendés? No tenía que andar molestando. ¿Dónde estás durmiendo ahora, vos y tu hija? No, a ponerle, a veces me quedo una amiga, si no, ahí al frente también me dejan dormir, acá al lado. Donde puedo, duermo. ¿Cuántos años tiene tu nena? Dos años tiene. Sofía. ¿Están necesitando qué, Dayara? Mientras tanto vamos a decir el teléfono para colaborar. 3-4-1-203-79-36. ¿Lo reiteramos? 3-4-1-203-79-36. Con que me ayuden para volver a construir mi casa o cosas para mí, cosas para ellas, yo estoy bien. ¿Qué necesitas? A ver, lo más prioritario, lo más urgente. Lo que sea, yo, si es por mí, chapa, todas esas cosas, me vuelvo a hacer un ranchito de vuelta. No tengo problema. Pero, nada, quiero volver a tener un techo para mí y para mi hija. Chapa, tirantes, ladrillos. Sí, lo que venga, nada, para volver a estar de vuelta cómoda conmigo. Y, obviamente, todo lo que puede tener adentro de una casa. Sí, heladera, cocina, eso. Bueno, con que yo tenga mi casa de vuelta, después yo me la rebuscaré, ¿me entendés? Buscando cosas para adentro, que es lo de menos. Gracias. Obviamente aquí está acompañada con su familia, con su pequeña hijita de dos años. Esta es la situación que estamos comentando, hecho que ocurrió hace algunos días y se encuentra de alguna manera viviendo o pidiendo de prestado, como se dice, para poder dormir. Tanto ella como su niña. Y ahí, en ese teléfono que está sonando, ojalá que llegue la ayuda para lo que está necesitando Dayara. Que se pueda ayudar, tanto lo que puede ser el rosarino, el vecino, como así también del Estado. ¡Gracias!